Hola, hola, madridista, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues bien haría el señor Javier Tebas de trabajar un poquito más, dejarse de tuitear tonterías y ponerse a trabajar por una liga cada vez más mediocre y, además, más arruinada. Pero como la intención de Javier Tebas es simplemente dañar la imagen del Real Madrid y, sobre todo, la imagen de nuestro presidente, don Florentino Pérez, pues se está olvidando de lo más importante. Es que la liga, los clubes de la liga, los clubes que firmaron aquel acuerdo de CVC han multiplicado su deuda por tres. Vamos a comentar la noticia. Pues sí, madridistas, bien haría Javier Tebas de ponerse a trabajar, de dejarse de tuitear, de dejarse de vender bombas de humo y ponerse a trabajar para mejorar la situación de los clubes de la liga. Porque, desde luego, desde que él llegó a su gestión, lo único que ha hecho ha sido una gestión para endeudar más y más a los clubes que hay en este país. La competición española, los clubes que forman la liga han multiplicado por tres sus deudas. La cifra ya esciende a la escandalosa cifra de 5.700 millones de euros. Una cifra que ya empieza a ser preocupante para los clubes que forman la liga española. Desde luego, más arruinada no puede estar. En solo cinco años, la deuda ha pasado de 1.980 millones a 5.700 millones de euros. Y una de las culpables de esta situación es, sin duda, la gestión de Javier Tebas. Javier Tebas vendió aquello como algo histórico, como la solución a los problemas de los clubes, que iba a ser una mejora para los equipos. Vendió algo increíble y, en cambio, lo que le dio fue un caramelo envenenado. Cuando se firmó aquel acuerdo, hay que recordar que el acuerdo que se firmó con CVC inyectó, aquel fondo de inversión inyectó cerca de 2.700 millones de euros que eran destinados para mejorar básicamente las instalaciones de los clubes. De aquel dinero que se destinó a los clubes, solo el 15% de aquel dinero podía ser destinado para una mejora en la plantilla y aumento salarial. El dinero se devuelve a través de créditos blandos a 40 años con un bajo interés. Ese es el tiempo máximo el cual tienen los clubes de la liga para devolver el dinero que se alcanzó con acá en acuerdo. Y todo eso se hizo porque Tebas estaba obsesionado con no perder el paso a la Premier. Y hoy, por hoy, es imposible que los clubes de la liga puedan competir con la Premier League. Ya no solo porque su situación económica ha empeorado, sino también porque tienen menos recursos económicos. Muchos de aquellos clubes son de petrodólares. Y además, los acuerdos por los derechos de televisión son muchos más altos que los nuestros. Los clubes de este país cada vez están más arruinados. Salvo el Real Madrid, que es el único equipo que puede competir con los equipos de la Premier o de cualquier otra liga. Es el único equipo que está haciendo las cosas como si tienen que hacer para seguir siendo competitivo en Europa. Solo hay que ver los resultados de los últimos años. Por cierto, el Real Madrid no firmó en aquel acuerdo y Florentino ya dijo que iba a ser una ruina para la liga. No lo quisieron hacer caso porque, como todo lo que sale del Real Madrid es malo, pues allá ellos solo hubo tres equipos que no lo firmaron. El Barcelona, que ya estaba arruinado y esta situación lo único que iba a hacer era empeorar todavía más su situación. El Bilbao, que es un club fuerte, saneado y que desde luego dentro de sus posibilidades es un club que está llevando una gestión económica muy buena. Pero es que el Real Madrid es el único equipo que puede pelear con los clubes que tienen Petrodalos por castigo. Solo hay que ver que es el único equipo que roba a los mejores jugadores del mundo a estos equipos. Ahí tenéis el caso de Bellingham y este año de Mbappé. Pero lo que está claro es que Javier Tebas, con dicha inyección de económica, lo único que hizo fue endeudar mal a los clubes. Porque sí, tienen mejores instalaciones deportivas. Sí que es verdad que se destinó un dinero al fútbol base y un dinero al fútbol femenino que le vino muy bien. Pero quizás la solución hubiera sido otra y el dinero que le hubieran llegado tanto al fútbol femenino como al fútbol amateur hubiera sido una cantidad superior. Porque ahora esas deudas que tienen están ahogando a muchos clubes. Y no le está permitiendo fichar a los mejores futbolistas. Porque de nada sirve tener mejor el campo si los mejores futbolistas están en otras ligas. Y es lo de siempre. El Real Madrid ya sabemos que ha denunciado a Tebas por aquel acuerdo. Las cosas todavía siguen su cauce. Florentino sigue luchando contra Javier Tebas. Porque no solo ha sido por ese acuerdo. Que ya veremos cómo acaba el tema. Que sigue estando en los juzgados. Sino también por intentar controlar todo lo que tenga que ver con el aspecto audiovisual. Fuera del contenido que tienen firmado de la venta de los derechos de televisión. Y cuando Florentino levantó la voz nadie le quiso hacer caso. Y ahora son muchos los clubes que empiezan a no poder devolver el préstamo. Porque Javier Tebas lo ha vendido de otra manera. Pero es un préstamo al fondo de inversión. Ya veremos cómo acaba la cosa. Pero desde luego la situación de la Liga Española empieza a ser muy preocupante. Y Javier Tebas, como siempre, sigue vendiendo bombas de humo de que somos los mejores. Pero no tenemos la tecnología que tienen otros países. Para que lo que ocurrió en el Bernabéu no vuelva a pasar. Bueno, un saludo madridistas. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartid. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse. Hasta otra. ¡Gracias!